El Encuentro El Encuentro Desde el 23 de febrero, solo en cines. Ajá, por ahí. Perfecto. Déjame escucharlo de nuevo. Ok, aquí voy. El Encuentro Una película de Alfonso Rodríguez Desde el 23 de febrero, solo en cines. Ajá, vamos. Ame varios El Encuentro. Bien. El Encuentro Una película de Alfonso Rodríguez El Encuentro Una película de Alfonso Rodríguez El Encuentro El Encuentro Una película de Alfonso Rodríguez Perfecto, gracias Alejandro Ya tú tienes todo eso grabado, ¿verdad? Sí, ya, ya estoy grabando Ah, pues perfecto, sí, eso está Límpialo, mándamelo Y déjame yo ya pasarlo para el director Yo creo que ya estamos bien, con esto concluimos Ah, listo, bien Muchas gracias y estamos en contacto Ya se lo envío, gracias Hola, ¿qué tal? Grabando Adicional de la película El Encuentro Del director Alfonso Rodríguez, el nombre De los protagonistas Varios tonos Protagonistas Joshua Wagner Alexandra Alemani Maciel Taveras Joshua Wagner Alexandra Alemani Maciel Taveras La última Joshua Joshua Wagner Alexandra Alemani Maciel Taveras Listo, ahí se lo voy a enviar A ver qué tal Ya nos vemos, gracias ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo? Yo no tengo ni la menor duda, de verdad que sí Es que yo no puedo creer que mi muchachita se me va de la casa Yo me estoy casando, yo no me estoy yendo de la casa Haciendo la cosa como se la ven de hacer Perdón, perdón Yo sé que yo soy una terca, pero yo cambié de opinión ¿Qué? No, 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 mi amor, no es eso Es que yo quiero que mi papá camine conmigo ahora Todo el mundo, denle rewind a la boda ¿Y usted está seguro que usted quiere casarse ahí? ¿Yo? Segurísimo Y yo que no me imaginaba que el día de hoy me iban a dar ganas de llorar Y estoy a punto de ver ¿Se ven happy? Yo diría que sí ¿Cómo que tú dirías? Se ven happy, está muy happy Mira José, yo pienso que si las cosas siguen así Tú vas a llegar bien lejos en esta empresa Ella loca, ¿por qué no mudemos a un apartamento frente a la playa? Realmente, yo me puedo acostumbrar a este sitio Amanda No sé La vida continúa, enamórate, cásate Tú tienes que rehacer tu vida, papá La misma Amanda te lo dijera si pudiera Ojo, cada vez que llego a una tipa que me gusta Yo empiezo a escuchar como la odia Amanda diciéndome Dátela, es ok, ya se ve bien, no se apalomo Yo creo que mismo vuelve loco Esa tipa no se ve mal y tú estabas mirando ¿Cuál es el show? Cae de atrás Oye, se te va ahí la tipa ¿Se puede saber que tú has aquí? ¿Quién coño eres tú? Eso mismo digo yo Porque cada vez que te veo Empiezan a pasar vainas raras Tranquila Que a mí me pasa exactamente lo mismo El hecho de que tú te pongas medio nervioso cuando ve a la tipa Eso es bueno Eso quiere decir que la tipa te gusta Me suda la mano No oigo nada Yo te estoy diciendo que loco que estoy No es bueno que tú esté con una persona como yo Alguien me donó su corazón ¿Hace dos años? Sí Cinco de enero Eso no es verdad ¿Cinco de enero? Eso no es verdad ¿Usted sabe cuál fue el órgano? Que he llevado una mano Creo que yo necesito saberlo Tú estás seguro Que ese corazón es de Amanda Pero seguro, seguro con matrícula Que eso no es tan fácil La receta prohibida Dime del corazón El de Amanda El encuentro Una película muy íntima Del director Alfonso Rodríguez Desde el 23 de febrero Solo en cines